Muy buena tarde para todos mis queridos aprendices, 5 y 1 minuto 21 de octubre del 2020. Bienvenidos a este tercer encuentro de la actividad número 3 del programa de formación SENA Mentalidad de Líder. Quisiera saber cómo se encuentran, les voy a pedir el favor de que nos presentemos dónde se encuentran, a qué se dedican, cómo se encuentra esa buena energía. Y también igualmente saber cómo les ha ido con la plataforma en la entrega de evidencias, qué dificultades han tenido para poderla solucionar con respecto a la actividad 1 y 2. Salud de manera especial a Daniel Becerra, a Felipe Fierro, a Pablo Rodríguez y Ray Montieles. Vamos a darle paso entonces a las damas. Ray Montieles, buena tarde. Recordemos que estamos en actividades totalmente participativas y de integración en este encuentro. Entonces les voy a pedir el favor de que compartamos. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ray, qué gusto saludarte. ¿Desde dónde te comunicas? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos de ti. Estoy ubicada en Valle de Parcesar. Ahorita me dedico a la casa, a la casa. Me estoy labrando por ahora. ¿Cuándo trabajas, a qué te dedicas? ¿Cuál es tu perfil? Soy técnico superior o tecnólogo en publicidad y mercadeo. Interesante. ¿Dónde estudiaste publicidad y mercadeo? En Venezuela. Soy colombos-venezolana. Ah, bueno. ¿Tienes tu documento de identidad? ¿Qué tipo de documento tienes? Tengo cédula colombiana. Ah, bueno. ¿Tú ya me la enviaste por correo electrónico? Sí, señor. Bueno, no, por WhatsApp. Bueno, listo. Ya me la entregaste entonces para hacer el aval correspondiente. Listo. Ok. ¿Cómo te ha ido con la plataforma a propósito de...? Me ha ganado, profe. Me ha ganado. Me ha estado bastante... Me ha dejado avanzar mucho, de verdad. Se me dificulta mucho. Recuerda que si tú ves las sesiones en línea que se han dado hasta la fecha, pero no puedes verlas parcializadas, es decir, salteadas, sino enteras. Todas porque en las sesiones en línea que están grabadas, la primera que es de bienvenida de manejo de plataforma y recomendaciones, la segunda que se hizo de la actividad 1 y 2, y esta son sesiones que se deben ver completas, desde que comienza hasta que termina, para que tengas toda la versatilidad que se explica para que puedas desarrollar el curso sin ningún inconveniente. ¿Válido? Sí, señor. Bueno. Yo he estado mirando un poco, pero igual he tenido algunas dificultades. Bueno, la recomendación, como te digo, es que las veas completas, ¿listo? Completicas, ¿listo? Organízate bien y miren, las vas a ver completicas y verás que va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil porque, gracias a Dios, yo les explico muy de plastilina, entonces todo les va a funcionar, pero no las mires salteadas, ¿listo? Muy bien. Bueno, si tienes alguna dificultad, ya sabes que me puedes escribir por el WhatsApp de manera interna. Recuerda que cerramos los grupos WhatsApp porque había, se detectó a nivel de toda la complementaria de que habían personas que le hacían como bullying a otros compañeros internamente. No fue nuestro caso, pero se detectó. Con base en eso, entonces, se cerraron los grupos WhatsApp, pero ustedes van a seguir en comunicación conmigo de forma directa por WhatsApp, por correo o por la plataforma. Si necesitas algo, me avisas, ¿listo? Muy bien. Bienvenida, Ray. Gracias, profe. Un abrazo. Pablo Rodríguez. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes y compañeros. Buenas tardes. Bienvenido, Pablo. Cuéntanos de ti. Bueno, profe, en este momento, igual que la compañera, también me encuentro en la casa, desempleado por el momento, medio afectado por el tema de la pandemia. Estoy en la casa desde el 20 de agosto. Me quedé sin trabajo. Discúlpame, ¿a qué te dedicabas? Yo era coordinador regional en una empresa de acero. Ok, ok. ¿Qué ejercicio como de creatividad para el desvare se te ha ocurrido en esta situación? No, pues en el momento, yo cuento con una moto, yo manejo moto, y pues me he desvarado con eso. He hecho varias entregas por ahí de varios amigos que me han pedido el pavor, he llevado a otras personas, por ahí cuando están de afán y me piden el pavor, que lo he llevado rápido. Ese ha sido como mi desvare, y pues aparte, el apoyo de mi esposa, pues ella está trabajando y es la que me ha colaborado con eso. Bueno, muy bien. Estás también aprovechando el tiempo aquí con los cursos del SENA, que es lo mejor que puedes hacer, capacitarte para cuando llegue el momento oportuno, estar actualizado y te felicito. ¿Listo, Pablo? Sí, pues como les comenté en la sesión pasada, yo no terminé mi carrera profesional, es la que dije en Veremos, y pues la idea no es quedarme corto en ese tema, sino aprovechar al máximo esta plataforma, y pues no la conocía como les informé, pero pues ha sido de mucha utilidad. No he tenido inconvenientes, gracias a Dios, pero pues por temas aquí ya personales, hasta hoy otra vez volví como a darle una ojeadita, una revisada de todo lo que está pendiente. Bueno, de todas maneras reitero, igual que la compañera anterior, cualquier cosa que necesites me puedes comunicar, ahí tienen los datos. ¿Tú estabas en el grupo WhatsApp, Pablo? Sí, señor, yo estaba en el grupo WhatsApp, pero no, no, ahí sí como dicen, no caí en cuenta de haber guardado su número en caso tal, pero pues igual de pronto por correo, de pronto ahí aparece, entonces. Por favor, anótalo, anótalo. Listo, profe, ¿cómo es? 311. 311. 479. 479. 82. 82. 36. 36. Listo. Quiero a tus órdenes, grábalo, y cualquier cosa hay que te pueda apoyar, con mucho gusto, listo. Profe, muchísimas gracias. Con todo gusto, Pablo, estamos para servir. Felipe Fierro, muy buena tarde. Buenas tardes, instructor, y buenas tardes, compañeros. Bienvenido, Felipe, cuéntanos de ti. Sí, señor, instructor, yo en este momento me encuentro laburando, me encuentro laburando y estoy en la oficina y trabajo en ventas, todo el tema de ventas, trabajo con una distribuidora de la Nacional de Chocolates. Sí, señor. Bueno, excelente, Felipe. ¿Qué formación tienes? Tengo un técnico en trazo en confección. En confecciones. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo lograste trabajar en ventas si tienes formación en confección? ¿Cómo lograste esa articulación ahí? Pues yo siempre me interesan más las ventas. Tiene que lo hice por... Porque me gusta también, aparte de estar trabajando en ventas, me gusta todo el tema de confección, todo ese tema. ¿Lo estás ejerciendo o lo has ejercido? Aquí, por lo menos mi mamá, mi mamá trabaja con el tema de confecciones. Ya. Y yo le colaboro mil veces a ella. Bueno, hay que mirar de qué manera, Felipe, un plan B es poner en el ejercicio, en la línea empresarial, un proyecto que te lleve a soportar, en caso de emergencia, como los dos compañeros, una entrada económica adicional con ese conocimiento valioso que tienes. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Felipe, bienvenido. Instructo, referente al tema de la plataforma, se me ha complicado mucho. También por tiempo, por el tiempo, porque hay veces no puedo estar todo el tiempo en el video y se me dificulta. Sí, Felipe, por ejemplo, cuando tengas la oportunidad de ir en el Transmilenio, bueno, yo no sé dónde te ubicas. En Neiva. Bueno, cuando estés por ahí con un tiempo, comillas de ocio, en transporte o algo, moviéndote, de pronto lo puedes ir escuchando, si puedes, para que vayas avanzando. Es importante que, si tú escuchas las sesiones en línea completas, tú vas a tener mucha tranquilidad para presentar todo lo que corresponde. ¿Listo? Quedo igualmente a tu disposición, en caso de que lo requeras ahí por el grupo WhatsApp, en la medida de lo posible, por, acuérdate que no tenemos grupo, pero tenemos el servicio conmigo, el correo electrónico y adicionalmente la plataforma. Cualquier cosa, espero que sigas adelante. Es mi recomendación que hagas mínimo una actividad diaria, si tú haces una actividad diaria, es mi consejo. Yo sé por qué les digo, si ustedes se programan haciendo una actividad diaria, no solo se ponen al día, sino las evidencias les van a quedar muy bien hechas y con toda la calidad y entregadas oportunamente. Entonces, ese es mi consejo. Así que ánimo y adelante. Listo. Listo, listo. Listo, Felipe. Bienvenido. Fabián Alberto Saldarriaga. Buena tarde, profe, y buena tarde, compañeros. ¿Cómo les va? Bien, Fabián, acércate un poco el micrófono para poderte escuchar mejor. Sí. Ahí me escuchan bien, profe. Sí, mejoró un poquito. Si puedes acercarte mejor, dale, dale. Cuéntanos de ti, Fabián, ¿dónde te encuentras? ¿A qué te dedicas? Bueno, profe, ¿me escuchan ahí? ¿Bien? No, muy bajito. Muy bajito. Entonces, yo le pongo un poquito de volumen a esto. Tienes que acercar el micrófono a ti. El micrófono a ti. A ver. Profe, ahí me escuchan. Mejoró. Sigue. Sí, sí me escuchan. Mejoró, mejoró. Sigue. Bueno, entonces, bueno, yo soy Fabián Saldarriaga. Soy tecnólogo mecánico del Pascual Bravo. Tengo una empresa con otros dos compañeros. Empezamos el servicio en el área de diseño y dibujo de ingeniería. Me gusta mucho el tema de liderazgo. Siento que tengo falencias. Y estoy emocionado, muy emocionado con esto. Ojalá no sea solamente emoción, sino que se oye las cosas bien y con que estar. Bien, Fabián, tú estuviste en la sesión anterior. Yo te recuerdo muy bien. Te tomé como ejemplo constructivo para tus compañeros en el tema de que no importa la situación que tengamos, podemos estar capacitándonos y robusteciéndonos para liderar de una manera más apropiada. Y tú eres el caso ejemplar con tus compañeros porque tienes empresa y estás capacitándote para mejorar. Entonces, quiero felicitarte nuevamente. Muchas gracias, profe. Si puedo colaborar en algo, aquí estoy a la orden también. Claro que sí, Fabián. Claro que sí, Fabián. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muy juicioso como la sesión anterior. Muy participativo también. Te felicito. Gracias. ¿Qué dificultad has tenido con los entregables, con la plataforma, para poderte colaborar? No me sigo. No he tenido ningún problema. Estoy concretando la segunda actividad. Sí, ya llevo tres puntos desarrollados. Me falta el cuarto punto. Revisar el voz porque lo hice en el voz. Que la idea, con la idea de terminar eso hoy. Y ya mañana revisarlo con la hija mía que maneja muy bien el tema de voz y todas las cosas. Y la norma es el NAP. Bueno, yo sé que va a salir todo muy positivo, Fabián. Porque no se espera de Fabián nada menos que la excelencia. Entonces, de acuerdo a las capacidades que tienes, vas a entregar eso de la mejor manera. Revisado. No se te olvide colocarle a todas las evidencias portada y cibergrafía norma ZAPA. No se te olvide. ¿Listo? A ti y a los demás compañeros. ¿Listo? Portada y cibergrafía. Portada y cibergrafía. Portada y cibergrafía. A todas las evidencias que subas en un archivo al sistema deben ir así. Portada y cibergrafía. En normas APA. Norma TAPA. ¿Listo? Bienvenido, Fabián. Una puntita desde que continúe. Lo que yo te he enviado, ¿sí lo has recibido? Lo que yo te he enviado. Sí, señor. Sí, señor. Si llega a haber algún faltante, tú vas a revisar, pero yo igualmente también te voy a hacer la acotación para que estés tranquilo. Sigue adelante, pero tú también vas revisando contra el cronograma que hayas entregado todo. Hay que coger el cronograma y ir chuleando, ya entregue, ya entregue, ya entregue, ya entregue, entonces para que estés tranquilo. Contra el cronograma, te lo puedes descargar ahí por contenido del curso, proyecto y buscas en la carpeta el punto de cronograma, lo descargas y vas chuleando para que estés tranquilo en todos los entregables. Con tu última preguntita, instructor, yo te puedo en algún momento hacer una llamadita para comentarte una preguntita, una duda que tenga. Sí, señor, sí, señor. Mientras esté disponible le puedo contestar porque a veces estoy haciendo estos ejercicios de sesiones en línea, entonces no puedo contestar, sí. Pero yo sé que tú me escribiste algo en el grupo, yo sé que tú me escribiste algo, yo lo sé, pero yo quería aprovechar esta sesión en línea para buscar las aclaraciones que tengas. ¿Listo? Vale, vale. Un abrazo, Fabián, bienvenido. Daniel Becerra, muy buena tarde. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bienvenido, Daniel, cuéntanos tu presentación, a qué te dedicas, dónde andas, que has podido estudiar además, ¿dónde vives? Bueno, estoy viviendo en Santa Marta, actualmente entrenando, ejerciendo mi labor como futbolista. Tú eres nuestro famoso profesional de fútbol, profesional, de la Unión Magdalena. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, Unión Magdalena. Casi nada, es el que mete goles. No, profesor, yo soy central, yo soy defensa, yo los defiendo. Pero los defensas también bajan a meter goles, ¿no creas? Claro, claro, cuando se dé la oportunidad. Y es cuando Ray, ahí le hace barra a Fabián, a Daniel Becerra. Se ríe, digo. Claro, claro. Ahí tiene una fans, ahí se la presento. Pero no se deja ver, profe. Sí, que se deje ver, que se deje ver. La sesión pasada se dejó ver. No, aquí en este momento no puedo, profesor. Esta vez está tímido. Está tímido. Después con mucho gusto. Bueno, listo, bienvenido. Acuérdense que parte del liderazgo, muchachos, para todos, y entrando como en materia, es tener excelente energía, buena nota, buena vibra para contagiar a las personas. No importa la dificultad que tengamos con A, B, C, personas, no podemos dejarnos contagiar de eso. Simplemente siempre irradiar excelente energía. Debemos mantener esa nota. ¿Cómo se mantiene esa nota? Haciendo ejercicio diario. Haciendo terapias de meditación. Respirando profundo, llevando el aire al estómago y soltándolo muy suavemente, unas diez o siete, o bueno, las veces que sea, muy lentamente. Ejercicios de respiración al estómago. Los retenemos unos, lo que puedan, y los sueltan despacio, despacio. Ojalá que puedan hacer ese ejercicio acostados o sentados en una silla muy tranquilamente. Estos son ejercicios de liderazgo. Así, no me crean, eso es súper funcional. Los estoy colocando. Yo soy además terapista en Reiki reflexoterapia y terapias alternativas. Entonces, yo sé por qué les digo. Hay que, esos ejercicios de respiración descongestionan, armonizan muy bien su campo áurico, ¿cierto? Y lo van a mantener energizado como un escudo protector para que no se descompense. Es muy importante. ¿Listo? John Uribe, muy buena tarde. ¿Sí? Buenas tardes, profe. Bienvenido, John. Muchas gracias. Cuéntanos de tu presentación, por favor, para que los compañeros estemos pendientes y recordarlo. Claro que sí, profe. Mi nombre es John Alexander Uribe. Vivo en la ciudad de Bogotá. Soy líder de ventas en una empresa importadora de llantas para maquinaria. Sigue, ¿qué más nos quieres contar de ti, John? Trabajo en el área comercial hace 15 años. Estoy encargado en la empresa de manejar la sucursal del centro del oriente del país. Tengo a cargo 22 personas, 10 asesores y vivo con mis dos hijos, que tienen 15 años y no muy contento de estar en este curso del SENA. Ya había hecho cursos antes del SENA. También estoy haciendo otros en este momento y muy familiarizado con la plataforma. ¿Qué otros cursos estás desarrollando, John, o qué has hecho? Estudié en el English Word 3. En este momento he hecho varios. He llegado, pues, el básico, el 1, 2 y 3. Ya te acabé de terminar también el 3. He hecho de marketing digital, de servicio al cliente. ¿Conmigo es el primero que haces? Sí, el primero. Bueno, quiero saber cómo te ha ido con la plataforma, cómo te sientes, qué dificultades tienes. No, perfecto. Pues, ya la conocía y ya había empezado otros cursos unas, como un mescito antes. Entonces, sí conocía la plataforma, sí es bastante como causa dificultad por el tema del explorador, ¿no? A veces no funciona bien por moxila y toca meterse por cron o algo así, pero sí he podido hacer todas las actividades. Bueno, bien, John. Entonces, con el cierre de presentación de John y con los demás compañeros, reitero, bienvenido. Daniel BC, Rafael, Alberto Saldarriaga, Felipe Fierro, John Uribe, Pablo Rodríguez y Ray. Ray, acuérdame tu nombre completo. Es que yo... Aquí apareces como Ray. Yo soy Rayza. Rayza. Listo, Rayza. Qué pena, pero es que... Yo sé que te llamabas algo así, Rayza. Ok. No, pero a mí me agrada más Ray, así que no se preocupe. Ok, ok. Listo. Voy a compartirles... Rayza Montiel, soy yo, Rayza Montiel. Sí, Rayza Montiel. Listo, Rayza. Es que es excelente. Voy a compartirles la pantalla, muchachos, y vamos a mirar qué debemos entregar en esta actividad 3, ya sabiendo que no hay dificultades con la actividad 2, que están bien, que... Bueno, que hay cosas que deben como mirar bien en las sesiones en línea anteriores para poder organizar bien los entregables para algunos compañeros. De todas maneras, vamos a determinar cómo ingresar a la actividad 3 por el programa de formación. Entonces, mentalidad de líder, nos vamos acá. No se les olvide siempre, siempre mirar los avisos que se van colocando. Es muy importante que vayan mirando los avisos, su correo electrónico. Entramos o ingresamos por contenido del curso, en herramientas, en el menú de herramientas, contenido del curso, cliqueamos, cliqueamos, proyecto, se despliega un arbolito, vamos directamente a la actividad número 3, guía de aprendizaje 3. Vamos a descargar esa guía. La tenemos acá, la descargamos, la dejamos acá lista, y vemos una presentación, ¿cierto?, de la guía 3. Aquí voy a pedirle para ustedes mucha colaboración porque recuerden que esto es participativa. Acá dice que en esta guía 3 vamos a ver este tema. El tema es aplicar cada una de las etapas del liderazgo en una experiencia real de su contexto. Repito, aplicar cada una de las etapas del liderazgo en una experiencia real de su contexto. Raiza, colabórame con esta lectura, por favor. La que tengo sombreada acá. Raiza. ¿Tienes apagado el micrófono? ¿Tienes apagado el micrófono, Raiza? Ah, ok. Que le digo que estoy trabajando con el celular, entonces no se me hace tan fácil, pero sí puedo. A ver, dale. Ok. Ok, entonces dice, estimado aprendiz, en las semanas anteriores usted tuvo la oportunidad de explorar algunos conceptos básicos sobre liderazgo, tales como, ya va que se me perdió, no sé dónde estoy. ¿Se me perdió? Dale. Ok. Dale, dale. Entonces, ya, ya, profe. conceptos básicos sobre liderazgo, tales como, que es un líder, sus características y naturaleza, estilos de liderazgo, el liderazgo como proyecto de vida, las dificultades de ser un líder, y las estrategias para ser un líder efectivo. Igualmente, dichos aspectos le han permitido comprender mejor la tarea de los líderes, la cual no es fácil, ya que requiere de compromiso, encontrando la oportunidad de crecimiento personal en cada función, no solo para sí mismo, sino también para quienes están a su cargo. Con el fin de poner en práctica lo aprendido, esta guía propone desarrollar una reflexión, inicial, una reflexión, ya voy, inicial, una de contextualización, un foro temático y una evaluación, y una evaluación. Recuerde que si, que si siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo para recoger su fruto. Tomás, Kerlin, Kerlile, algo así, buena suerte, éxitos. Bien, ok, muchas gracias. Entonces, aquí aparece, aquí nos está haciendo la acotación de lo que debemos entregar y el tema que vamos a ver, que es un líder, sus características y naturaleza, estilos de liderazgo, el liderazgo como proyecto de vida, las dificultades, eso está en el material formativo para que lo tengamos en cuenta. Formulación de las actividades de aprendizaje, entonces, antes de elaborar la evidencia, propuestas en esta actividad de aprendizaje, es preciso que usted haya realizado las actividades iniciales, es decir, las actividades iniciales son las que hacemos acá en la sesión en línea, no se entrega nada de la actividad inicial en la plataforma, solamente se hace acá. Entonces, acá dice, de manera a manera de reflexión personal y con el fin de conocer su manejo sobre el tema, se le sugiere resolver los siguientes interrogantes. Vamos a contestar esa pregunta, vamos a pensar, ¿cuáles son mis debilidades y fortalezas ante una situación de liderazgo? Repito, ¿cuáles son mis debilidades y fortalezas ante una situación de liderazgo? Vamos a participar, entonces le voy a pedir el favor a Fabián, que nos colabores con tu respuesta de acuerdo a tu experticia. Respondiendo a esta pregunta, ¿cuáles son mis debilidades y fortalezas ante una situación de liderazgo? A ver, Fabián, cuéntanos. ¿Cuáles son mis debilidades y fortalezas ante una situación de liderazgo? Yo pienso, pues, mis fortalezas y debilidades frente al tema de liderazgo, mis fortalezas es que yo acepto cualquier corrección que me hagan, que me gusta el diálogo, llevo el diálogo a la práctica, llevo el diálogo a la práctica, hablo con mi equipo de trabajo, les comento las necesidades que hay y con ellos, pues, llego a un acuerdo. También, dentro de las fortalezas, está el escuchar opiniones, no estoy cerrado, si me dicen, ve, yo creo que por este lado, por más, los éticos de situación, que las escucho, también me gusta la contralidad, el ritual y cosas, entonces eso me ayudan. Dentro de las debilidades, digo yo, que no hay una persona muy ordenada, y eso es fundamental. El orden, el orden, como uno, como líder, me he dado cuenta de que ese es un nuevo líder, no ordenado. De que si doy una orden, o propongo, o le doy, sí, le doy, necesito alguna actividad que me hagan, no cambiar, pues, la cambié en el tiempo, la cambié por otro, y eso no es bueno, esto es muy bueno. Y también, bueno, básicamente, eso, lo otro es que, bueno, muy bien, muy bien, Fabián, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, hablabas algo del, 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 que no eras muy ordenado, entonces, eso se puede curar, si tú llevas un cronograma en todas tus cosas, entonces, con anticipación, vas a colocar todas las cosas en cronogramas, mira que, por ejemplo, si tienes un correo, un correo, Gmail, ¿tú tienes algún correo Gmail? Sí, sí, no. Entonces, acuérdate que en Gmail, tú tienes el cronograma, voy a compartirte el ejemplo, para que tú puedas gestionar eso, voy a compartírtelo aquí con el mío, ¿estás viendo mi escritorio? Sí, señor. Entonces, tú llegas aquí en la parte superior derecha, voy a mostrarte, para que te quede, te quede más organizado, ¿no? Entonces, aquí en tu correo, tú en la parte superior derecha encuentras estos punticos, ¿sí los estás viendo? Sí, son como 12 punticos más o menos. Eso, estos punticos, tú das clic ahí y vas a buscar el cronograma o calendario, calendario, clic en calendario y tú vas a colocar aquí tus actividades. Tiene varias maneras, aquí a la izquierda está el calendario general, aquí a la izquierda, y aquí tú lo puedes mover en la parte superior, octubre, noviembre, ¿sí? Exacto, sí, entonces, ok, lo vas moviendo por semanas, por semanas, ¿listo? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a colocar una actividad, por ejemplo, en el día de hoy. En el día de hoy, que es 21, ¿cierto? Vamos a colocar acá, por ejemplo, para este caso, para este ejemplo, entonces, sesión en línea. Entonces, colocamos, por ejemplo, acá, cena, sesión en línea, ¿listo? Y aquí, simplemente, simplemente, sesión en línea con tilde, sesión en línea, tú colocas acá, agendas, de qué hora, qué horas la tienes, ejemplo, ahorita estamos desde las 17 horas, digamos, hasta las 18.30, un ejemplo, ¿sí? Y acá, vas a colocar, en esta parte donde dice tu nombre, aquí me aparece mi nombre, pero tú le das clic, y vas a colocar aquí, perdón, aquí, alguna nota referente, entonces, encuentro, número, estoy colocando ejemplo, ¿no? Número 3, no sé, actividad 3, no sé, ¿sí? Estoy colocando ejemplo, ¿no? Tú necesitas que esta situación le llegue a otros colaboradores, ¿sí? O sea, esto que estás colocando aquí a otros colaboradores, que este recordatorio le llegue a otros compañeros, que tú necesitas que les llegue, entonces, tú vas a colocarle con copia a quién, ¿listo? Entonces, tú vas a colocar los correos aquí, donde dice agregar invitados, para que esto le llegue a otras personas también. Entonces, por ejemplo, colocas el correo de Juanito, entonces, Juanito, digamos, Juan Fernando García, coges a otra persona, Alonso, no sé, Edgar Alonso Zapata, y aquí le vas colocando los nombres de las personas que antes de guardar, le van a llegar esos recordatorios a ellos para que lo sepan. Si necesitas hacer una transmisión en línea, ¿cierto? Además, entonces, aquí ya salimos de acá, le puedes colocar un color, digamos naranja, ¿cierto? Yo voy a quitar estos correos de acá para que no me quede, pues, como es un ejemplo, aquí tú lo guardas y le quitas, yo le quito esto y esto porque, pues, yo no quiero que le llegue a ellos, pero de la manera de ejemplo, ¿no? Tú puedes compartir tu cronograma y mira cómo está quedando aquí a la derecha, no sé si alcanza a saber que está quedando en el cronograma, ¿sí? Y le das guardar, guardar, ¿listo? Y mira que aquí te queda todo organizado. Entonces, este sistema de alertas, por ejemplo, para mañana podemos crear otra. Entonces, coloco acá, no sé, visitar cliente Sofasa. Estoy colocando un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a qué hora va a ser la visita? No sé, a las 14 horas hasta las 15, una visita. Entonces, no sé, como es una visita empresaria, me imagino que tú trabajas por colores, digamos morado, y ya sabes que los morados son visitas empresariales y le das guardar. Entonces, si tú tienes el correo abierto, el computador te va a avisar todas las cosas que tienes hacia futuro. Es decir, ya no manejas el cronograma a mano, sino que esto es una herramienta que además te va a generar alarmas, alertas. Sí, alertas para que tú estés visualizando. Por ejemplo, yo, mira, mañana tengo acá un curso de lectoescritura de las 8 de la mañana a las 12 y ya lo tengo acá. Yo ya sé que tengo. Entonces, esta es una manera de proyectarte a futuro, ¿listo? Y de saber cómo, o sea, esto ayuda muchísimo para tu organización personal, como líder, ¿listo? Hoy en día se manejan estas herramientas tecnológicas y son muy sencillas. ¿Te escucho? Si tengo alguna duda en la creación, te puedo llamar o escribir por el WhatsApp. Claro que sí, claro que sí. O alguna asesoría que necesites ya más personalizada, también me buscas y con mucho gusto te colaboro en alguna asesoría ya más personalizada, ¿listo? Ok, excelente. Muchas gracias. Espero que te haya servido este tema del cronograma para ti y para las demás personas, porque un líder debe ser sí o sí organizado y bien proyectado, ¿listo? Si tú necesitas eliminar esto, por ejemplo, esto no, o sea, yo ya no necesito esto, entonces yo le doy acá con el lapicito editar y lo elimino, ¿listo? Lo elimino. ¿Listo? Aquí le doy eliminar, mira, eliminar aquí en la canequita la basura, eliminar, porque pues no, ya no lo necesito, ¿sí? O lo puedo dejar como un historial, digamos si yo voy hacia atrás, miren que yo guardo todos mis historiales por si se llega a necesitar alguna cosa a futuro, entonces cojo mis historiales y yo, o sea, cualquier cosa que yo ejecute no la debo borrar de mi cronograma a si la haya ejecutado. ¿Por qué? Porque esos historiales van a servir. Es decir, uno tiene que ser organizado hacia adelante y hacia atrás. Viene mis cronogramas todo acá. En el histórico aparece un poquito opaco, quiere decir que ya se ejecutó, pero tengo que ser muy organizado en mis cosas. Los historiales nunca se borran, nunca. ¿Listo? Muy bien, muy bien, sí señor. John Uribe, John Uribe. John Uribe. Sí, profe, aquí estoy. John, colábórame. La misma pregunta para ti, tú que gestionas recursos humanos. ¿Cuáles son tus debilidades y fortalezas en una situación de liderazgo? ¿Qué nos quieres compartir en tu experiencia? Sí, como debilidades, el tema, pienso que la paciencia, pienso que una de las cosas que más tenemos que tener los líderes es el tema de la paciencia, el manejar diferentes personalidades, diferentes carácteres, características de las personas, el carácter de cada uno, son de regiones. He manejado personas de la costa, de Cali, de diferentes regiones y es bastante complejo, ¿no? Entonces, uno de los temas que más tenemos que tener es el tema de la tolerancia y el tema de la paciencia. Pienso que el tema de debilidades y fortalezas que he tenido en mi manejo de liderazgo es el tema de la proactividad, el manejo del tiempo, la eficacia, los tiempos de respuesta, pienso que han sido aspectos como a fortalecer de los ejemplos de liderazgo que he tenido. Bueno, bien, ¿consideras que cuando uno ya es líder a nivel nacional es muy importante tener en cuenta las culturas de las diferentes regiones para poder liderar bien? ¿O será que en mi manejo de liderazgo sirve para todas? No, no, pienso que es diferente, es diferente cuando uno es un líder en una región o no tiene manejas de personas de una región. Me imagino que también cuando son ellos liderazgo a nivel latinoamericano, que son personas de diferentes países, también debe ser muy diferente, hay que saber conocer la cultura de los países y todos sus aspectos. Por ejemplo, cuando uno está liderando equipos de trabajo, por ejemplo, con países musulmanes, ellos tienen cinco momentos de oración al día, sagrados, eso a ellos no les importa el trabajo, a ellos les importa hacer la oración, porque eso está en su situación cultural. Entonces, uno no les puede sobreexigir, ¿cierto?, a una persona musulmana, que aquí en Colombia hay mucho musulmán, por ejemplo, cuando vamos a la costa, cuando vamos allá a la Guajira, encontramos gente de la cultura musulmana y resulta que ellos tienen esos encuentros de desarrollo espiritual que son sí o sí, tienen que ser aceptados desde su naturaleza y no se les puede interrumpir en esos momentos de oración y deben ser dados, brindados, porque a la gente hay que respetarle su naturaleza cultural por encima del trabajo. Entonces, para tener en cuenta esos elementos, porque aquí en Colombia tenemos muchas personas de origen musulmán o budista, ¿no? Entonces, hay que conocerlos, o sea, esos compendios uno cree que estamos liderando a la colombiana y no, uno tiene que saber inclusive las religiones que profesan cada persona o las culturas que son, o si es gente de otros países para poder liderarlas de manera apropiada, respetando las culturas y las naturalezas de cada persona. Es absolutamente importante. Muchas gracias, John. Muy amable, excelente en tu participación. ¿Algo que agregar, John? No, profe. Muchas gracias. Ok. Listo, John, muy bien. Ok. Entonces, vamos a... Profe, profe. Sigue, sigue, Ray. Yo quería acotar algo, porque yo sí fui líder a nivel nacional en Venezuela, y eso, la cultura, aunque sea un país, cambia mucho desde la región. Y si era muy... El comportamiento, el compromiso, el trabajo, todo el entusiasmo de un equipo de una región a otra, era completamente diferente. Entonces, cuando se llegaba a la reunión, a una... Las reuniones, este... Incluso desde el gerente hasta los últimos autores que uno puede tratar, se comportaban totalmente diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, las personas... Era muy diferente a las personas del Zulia, que lo aprendía con Venezuela... Con Colombia, perdón. Había que estar preparados para... Ellos utilizaban como otro tipo de lenguaje. O sea, hablábamos... Obviamente, mis hombres, pero lenguajes muy diferentes. Cómo se trataban. A veces, por ejemplo, aquí la cultura... Este... Es un poco más relajado, como diría yo, como el de la costa. El de la costa es más relajado. Entonces, este... Había que estar preparados para eso. Este... Para enfrentar todo esto cultural, ¿no? Y el tipo de respuesta que... Que el trabajo daba. Este... Era muy diferente. Entonces, considero que sí, que hay que prepararse y saber para dónde vamos. Este... Porque... Era totalmente... Eso lo quería contar porque me costaba mucho. Porque las regiones son muy diferentes. Y otra cosa que yo le quería preguntar, que a mí como líder me pasaba mucho, yo no sé si es una falla o algo que no es de un buen líder, que era que cuando alguien falla al equipo, yo siempre trataba de cubrir ese hueco o esa falla. Entonces, siempre me he preguntado si eso era bueno o malo. Este... Tratar de cubrir esa falla de alguien del equipo. De... De... Nosotros dirigía, por ejemplo. Bueno, hace... Hace parte del... Del líder del equipo. Primero que todo, es el primer acompañante que tiene cualquier miembro del equipo. El líder del equipo es el primer acompañante, ¿sí? Pero también hace parte de las responsabilidades del líder porque él no puede estar acompañándolo 100% todo el tiempo porque tiene cosas que hacer también. Entonces, nombrar a un padrino al interior del equipo que ayude al otro que está recién organizándose y acoplándose al equipo. Un padrino siempre se... Se le busca un padrino para que lo acompañe y lo respalde en ese ejercicio. Y si ya las cosas se complican, que ese padrino hable con el líder para que pueda hacerle un segundo acompañamiento. Entonces, no, yo pienso que todos debemos estar en el ejercicio de acompañar. Es la palabra que siempre les he dicho. Acompañar, respaldar, que se sienta acogido, no regañado, no indilgado, no manipulado, no puesto en tela de juicio, sino simplemente acompañarlo. Cualquier reclamación, cualquier observación, se hace siempre, siempre, siempre de manera privada, de manera privada, se llama al orden de manera privada, se aconseja de manera privada, ¿listo? Esos son detallitos que hacen que el líder ocupe y se gane el papel del líder y no de jefe. Eso de... O sea, hay términos que debemos mandar a recoger. Eso de mandar, mandar, se utiliza solamente en el lenguaje castrense, en el lenguaje castrense, o sea, militar, ¿sí? Pero acá no se habla de mandar, se habla de dirigir, de, por ejemplo, de orientar, de acompañar, de retarnos a tal cosa, ¿listo? Entonces, es de estimular, de motivar, ¿sí? Es que cuando yo mando, no estoy motivando, cuando yo mando, no motivo, ¿listo? Son cositas que voy así como ajustando que me acuerdo que es importante precisarlas, ¿vale? Jorge, y yo te pregunto, ¿es una cosa líder que se le dificulta mucho a uno de decidir a alguien? O sea, cuando ya uno sabe que esa persona de verdad ya no va a dar más, o simplemente debe retirarlo del equipo. A mí me costaba mucho esa parte, esa parte de retirar a alguien del equipo. ¿Eso es una falta o cómo se maneja eso? Bueno, no te debe costar si tienes algo que se llama el debido proceso, ¿sí? El debido proceso es que te acercas a él la primera vez y ojalá con alguien que te sirva de testigo y que lo llamaste para hacerle la observación, ¿cierto? No le haces firmar nada, pero queda como una evidencia de que un testigo muy neutral, ¿no? Muy afable, ¿cierto? También de que sí hiciste el debido proceso. El segundo es un tamado de atención escrito, ¿cierto? Donde se le pide al orden. El tercero, ese es algo más formal, ¿cierto? El tercero ya es algo más formal y el cuarto ya es pues una aplicación del manual de convivencia que tiene toda empresa, ¿cierto? O sea, no te tienes por qué sentir mal si has hecho el debido acompañamiento y el debido proceso. Mientras tú hagas el debido proceso habiéndole brindado las diferentes oportunidades para que supere la situación, no tienes por qué sentirte mal, tienes que sentirte tranquila porque el debido proceso lo hiciste, así que no te preocupes, ¿listo? Listo, profe, gracias. Con todo gusto, con todo gusto, Ray. Bien, vamos a continuar. Entonces, encontramos esta actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Vamos a, voy a invitar a Daniel Becerra. Daniel, ¿estás ahí, Daniel? Daniel, Daniel, coláborame con esta lectura, por favor, gracias. La descripción de la actividad. Sí, la que tengo en pantalla. Listo. Preparo una socialización a su instructor y a otros compañeros sobre una pasión que debe tener un líder para alcanzar un propósito dentro de su comunidad. Argumente su respuesta con lo estudiado en el material de formación de la unidad número 3. Es recomendable realizar una lluvia de ideas u organización u organizadores gráficos que le permitan exponer de manera clara, sencilla y soportada sus comentarios. De la misma manera, durante la sesión, no olvide participar y dar opiniones sobre los aportes que hagan otros aprendices. El día y la hora en la que se realizará la sesión virtual serán establecidos por el instructor. Sigo. No, tranquilo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita aquí en la sesión en línea, ¿cierto? Prepare y socialize a los instructores compañeros sobre una pasión que debe tener un líder. O sea, vamos a tratar de contestar entre todos. Comencemos por Daniel. ¿A ti qué te apasiona como líder? O sea, ¿qué crees que debe tener un líder desde la pasión? ¿Qué consideras? ¿Qué debe tener un líder de su... Es la pregunta. Sí, la pregunta te la repito acá. Una pasión que debe tener un líder para alcanzar su propósito dentro de una comunidad. ¿Qué pasiones debe tener un líder? ¿Qué pasiones debe tener un líder cuando trabaja en comunidad? Esa es la pregunta. ¿Qué tú crees? Pues el bienestar de todos. No solamente el... Pues el de él, sino el... la meta pues de alcanzar entre todos los compañeros, entre todos los integrantes, ya sea del trabajo, de la organización como tal, de una comunidad. Muy bien, gracias Daniel. Esa es una. John Uribe. John Uribe, ¿otra pasión que debe tener un líder cuando trabaja en comunidad? Pienso, profe, que el servir, la pasión por el servir a los demás es importante, ¿no? Excelente, muy bien, John, muy bien, John. Felipe Fierro, Felipe. Pasión de un líder cuando trabaja en comunidad, Felipe. Bueno, se nos fue Felipe. Pablo Rodríguez, Pablo. Sí, profe, yo creo que la pasión, no sé, lo veo yo como esa principal pasión que debe tener uno como líder es cumplir sus objetivos, tanto personales como grupales. Saber que si yo cumplo, mi grupo cumple, es algo satisfactorio para uno. Muy bien, muy bien, vamos bien. Fabián Alberto. Pasión de un líder cuando trabaja en comunidad o para la comunidad. Sí, yo me identifico mucho con el servicio, me parece muy importante el tema de que a uno le guste el servicio, si no, hay problemitas allá. Y otro, y otro punto es el de que la persona que se está liderando o en la comunidad, en la comunidad, que la gente pueda crecer como persona y en lo profesional. Es de estrés, es tener esa pasión para que si yo, si yo, ya tengo unos conocimientos que las decisiones pueden llegar a tener esos o los que yo quiero. Excelente. Ray. Abre el micrófono, abre el micrófono, Ray. Bueno, profe, yo estoy de acuerdo con los compañeros, pienso que para mí como líder, la pasión es lograr el objetivo, ¿no? Y que sea justamente por medio de todos los que participaron. O sea, para mí esa es la gran pasión, lograr el objetivo. Bien, 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 bien. Ok, esa pregunta entonces queda muy bien soportada, este ejercicio queda muy bien soportado, porque hace parte de la naturaleza de todos, acá el aporte de todos. Yo diría que dentro de las pasiones del líder es buscar siempre la calidad, buscar siempre, o sea, una pasión del líder es hacer que los demás crezcan, que el equipo crezca, que cada vez sea más, que cada vez sea mejor, que sea más capaz, que tenga oportunidades de elevar su calidad de vida. Yo pienso que un líder que ve que su equipo está progresando, que está mejor, que tiene su casa, que tiene sus hijos bien, me parece que es demasiado excelente. O sea, yo ver que mi equipo tiene sus hijos en calidad de vida, que están asegurados, que no tienen que preocuparse, o sea, quitarle preocupaciones a los del equipo de la cabeza para que puedan concentrarse en lo que necesita la empresa, hace parte de la razón de ser de un líder. Esto, de una de las pasiones, grandes pasiones, es hacer que el equipo se sienta tranquilo y cómodo, quitándole preocupaciones para que se focalicen los resultados, porque tiene menos preocupaciones. ¿Listo? Ese es como mi aporte. Vamos entonces a participar en el foro liderazgo empresarial con base en 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 esta en esta en este caso que aparece acá, ¿cierto? entonces aparecen tres elementos, ustedes los van a leer, Arutica nos vamos a leer, aparecen tres perdón, tres elementos y dice que vamos a entregarlo en ese foro liderazgo empresarial. No vamos a detenerlos en la lectura, pero sí vamos a ver que aparece allá el sitio para hacer el entregable correspondiente. entonces encontramos acá en esta parte, ¿cierto? de la actividad tres en el arbolito como les digo el foro ¿cierto? acá y vamos a presentar en este enlace que aparece aquí en la pantalla clic en ese enlace y los va a llevar al espacio donde están todos los foros pero deben saber que el foro se llama foro de liderazgo empresarial ¿listo? bueno, en este momento parece que no está cargando asertivamente voy a revisar el enlace a ver si es que tiene alguna dificultad de una vez lo revisamos porque necesito que quede bien organizado ese enlace momentico por favor porque parece que si está presentando fallas o la plataforma está lenta no sé cuál de las dos pero qué pena porque yo también estaba revisando acá y está lenta para cargar en toda la España bueno si por alguna razón tienen dificultad y aquí yo también estoy experimentando fallas en la plataforma de lentitud de todas maneras ustedes pueden por el menú herramientas aquí en foros le dan clic le abre los foros buscan el foro y allá contestan acuérdense que corresponde ese foro a la actividad 3 ¿listo? y le damos respuesta allá bien luego sigue una actividad que se llama actividad evaluación un líder en proceso así se llama la actividad evaluación un líder en proceso ¿listo? esta es una evaluación las evaluaciones se presentan teniendo a la mano el material formativo teniendo a la mano repito el material formativo el material formativo de la actividad 3 lo voy a presentar ustedes lo descargan ahí aquí lo voy a presentar de todas maneras es este quiero saber si lo están viendo en pantalla por favor sí señor bueno lo que pasa es que tú estás en celular tienes que tienes que ubicarte en la pantallita de la presentación entonces aquí este es material mentalidad de líder es muy interesante todas las respuestas de la evaluación están aquí todas absolutamente todas este material les va a servir para las respuestas van a estar muy atentos en varias en varias partes están las respuestas voy a decirles en algunas partes donde se van a encontrar algunas de las respuestas en este cuadro aparecen como cuatro preguntas de la evaluación en este cuadrito en este cuadrito para que estén atentos ¿listo? y aquí pues ustedes van a terminar eso es un ejercicio que ustedes van a hacer con el material formativo ya les dije ahí una un avance aquí sigue como molestando la plataforma hace parte ajena de mi voluntad ¿cierto? pero quiero que sepan que esta sería la segunda actividad que se presentaría y con esas dos actividades presentando el foro y presentando presentando el foro y presentando la evaluación completan las actividades número tres voy a presentarles un video sobre el liderazgo ¿cierto? moderno sobre el liderazgo moderno entonces espero que sea de su agrado con este video nos despedimos de la sesión en línea del día de hoy voy a enrutarles para que lo podamos ver con toda la tranquilidad es un video que no es largo pero es muy muy completico entonces espero que sea del agrado de todos ustedes un momentico por favor ¿se puede repetir el video? ¿se puede volver a ver? sí, claro yo yo les les voy a compartir un momentico bueno y las dos las dos las dos actividades que hay que hacer de esas dos hay más o no para la actividad tres son solamente esos dos para la actividad tres son solamente esos dos elementos ¿listo? parte uno y parte dos como en el primer en el primer espacio son dos entregables solamente dos entregables y ya ¿listo? excelente esos dos el foro y el foro y el foro perdón un segundo el foro el foro y la evaluación no más no más eso es todo ¿listo? listo muchas gracias con todo gusto aquí vamos a ver 16 postulados 16 postulados de cómo ser un mejor líder pero moderno moderno sí moderno entonces aquí nos recomienda postulado uno un mundo en constante cambio aceptando el cambio es decir el mundo se está moviendo si yo me pongo a hacer tosudo en quedarme con los pensamientos que mi abuelita me enseñó ¿cierto? o con los pensamientos precámbricos de mi bisabuelito pues es muy complicado porque es que el mundo está lleno de tecnología y el mundo cambió entonces el que debe cambiar ya cambió el mundo el que tiene que cambiar es uno entonces lo que está haciendo por ejemplo Fabián lo que está haciendo Fabián es capacitarse para hacer no quedarse ¿cierto? en esos cambios del mundo ¿cierto? postulado 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 número 2 zozobra incertidumbre y desconcierto aprendo a vivir con la incertidumbre las cosas que veamos que dábamos por ciertas e inamovibles hace poco tiempo ya no lo son es decir hace parte de ese famoso cambio ¿no? esto nos genera desasosiego es decir como una especie como de ansiedad como de preocupación aunque sentimos la necesidad de abrir nuevos caminos no tenemos referentes ni manuales de instrucciones la única certeza que tenemos es la de vivir en un mundo incierto donde todo cambia a velocidad vertiginosa ¿listo? postulado número 3 ¿están viendo la pantalla? ¿sí? sí sí profe estamos viendo pilas con esto porque es que este material no está allá pero sí se los estoy compartiendo porque me parece muy valioso ¿listo? postulado 3 horror vacui se llama así o error o horror errores asumo el error ¿nos comparte el link de ese blog? sí si me escriben por interno me dicen profe es que quiero que me compartas el link yo te lo comparto con mucho gusto porque acuérdate que no tenemos el grupo whatsapp pero si me escriben yo les comparto el link ¿listo? ah bueno profe gracias listo horror vacui dice asumo el error como paso necesario para aprender es decir ese ejercicio de la resiliencia aprendo desde mi error me fortalezco y sigo adelante ¿listo? muy importante en el liderazgo moderno no solamente lo implemento conmigo sino también lo voy a implementar con los demás compañeros del equipo de trabajo otro postulado 4 una nueva concepción del ser humano es que puedo cambiar o sea yo debo saber que puedo cambiar ¿sí? si el mundo cambia si mi vecino cambia si todo el mundo cambia pues yo también puedo cambiar ¿listo? entonces es aprender y desaprender aprender y desaprender aprender y desaprender cada vez más cada vez mejor pero con tranquilidad siempre anticipándose a todo con tranquilidad para eso necesitamos estar bien informados quinto postulado una mirada distinta del conocimiento tiene que ser un conocimiento para transformar es decir un conocimiento para hacer plata plata no me sirve si no transforma una sociedad para elevar la calidad de vida pues ese dinero que se gana no va a lucir ¿cierto? porque estoy desafectando estoy desdañando o sea a mí no me interesa hacer dinero en el liderazgo moderno no me interesa hacer dinero para volverme un cachón ¿cierto? si no me interesa es elevar mi calidad de vida pero también beneficiando a la sociedad o al mundo o a la naturaleza porque necesitan esos cambios que beneficien y respiren y hagan respirar a la sociedad ¿listo? otra parte del liderazgo moderno postulado 6 ¿cómo ocurre el cambio? ¿qué herramientas utilizo para cambiar el mundo? entonces debo estar informado de qué herramientas qué tesis qué cosas nuevas qué dice la organización mundial de la salud qué dice por ejemplo la ONU qué dicen los periódicos es decir guardar guardar o sea estar informado ¿cierto? para poder fundar y refundar los nuevos conceptos empresariales la misión visión ¿cierto? la misión y visión que antes entendíamos eso ya está mandado a recoger tenemos que generar unas nuevas misiones y visiones a la vanguardia de la tecnología y de las cosas que están en resonancia con el mundo de hoy postulado 7 el sentido del ser es la acción y la transformación cómo hago una diferencia con mi vida es decir esos esos cambios esas transformaciones deben llevar siempre a marcar una diferencia competitiva ¿cierto? pero no viendo la competencia como un enemigo sino como un ejercicio de aprender del otro y de acompañarme con el otro ¿cierto? pero definitivamente marcando una diferencia en el sentido de dejar una huella una huella que me identifique postulado 8 una nueva mirada del ser humano como realidad corporal lingüística y emocional aprendo a verme de una forma diferente diferente hoy en día está de moda la meditación hoy en día está de moda el yoga hoy en día está de moda cuidar el campo áurico hoy en día está de moda hacer resonancia con todo lo que nos roja hoy en día está de moda hablar en clave de amor hoy en día está de moda hablar de chakras de puntos energéticos hoy en día está de moda hablar y trabajar en torno al feng shui es decir todos estos elementos que han hecho parte de la historia de la humanidad estaban apagados porque estábamos distraídos están volviendo a salir y estos son culturas y filosofías y movimientos muy llenos de la energía de la evolución de la humanidad cierto y deben ser rescatados para el beneficio empresarial y el desarrollo productivo el ser humano un animal lanzado al futuro puedo crear puedo crear el futuro es decir aquí se trabaja mucho el ejercicio de la fe no hay que vivir en el pasado como lo dice el texto acá sino hay que vivir en el presente con base en ese histórico proyectarnos al futuro pero un futuro de cambio de cambio postulado hoy es toma posición cuáles son los campos en que puedo actuar para crear el futuro o sea conociendo yo la realidad del mundo y siendo consciente hacia dónde vamos tengo que ocupar posiciones que marquen el cambio y la diferencia con la competencia con los otros porque lo que yo voy a destacar en el producto y servicio que voy a ofrecer tengo que marcar posiciones de cambio mi producto debe absorber esas posiciones de cambio mi liderazgo debe tener esos elementos de cambio y transformación diferentes que se muestre sin que yo lo diga cuatro vientos pero con el ejercicio del hacer estoy mostrando que soy un líder moderno postulado 11 personas responsables dispuestas a tomar el control declaro al mundo mi responsabilidad está muy de moda que cuando yo vaya a hacer algo que nunca he hecho o que estoy entrando a espacios nuevos hay que tener un ejercicio de pedir permiso espiritual a lo que yo voy a hacer por ejemplo si yo voy a abrir un nuevo negocio con una empresa X y me dan la oportunidad de entrar a las oficinas para hablar sobre el negocio antes de pisar la oficina se dice que uno la debe pisar con el pie derecho y esto no es nada raro sino que eso tiene un reprocite ¿cierto? por ejemplo en algunas culturas la gente da la mano la mano o sea se saluda con la mano izquierda porque dicen que esa es la mano sucia con esa mano hace todo lo que tiene que ver de suciedad entonces da la mano ¿cierto? con la izquierda y todas las cosas de alimentarse y todas las cosas de limpiarse la cara y la boca se hace con la mano derecha porque se supone que esa es la mano que no se contamina entonces son cosas que debemos ir aprendiendo de las culturas abrir los espacios pidiendo permiso espiritual meditación abriendo espacios diciendo que gracias por esa oportunidad que le da entrar a esa empresa y que si es para su bien entonces que ese negocio se realice desde ahí porque hay que pedir permiso cuando usted entra al bosque usted le pide permiso al bosque para entrar para que el bosque lo deje salir y no se pierda son cosas así cuando usted sube la montaña usted le pide permiso a la montaña para subirla ¿cierto? para que usted tenga también la bajada sin ningún contratiempo hay que subir en resonancia respetando la energía los líderes postulado 13 los líderes cambian los sistemas ¿estoy dispuesto a cambiar el sistema en el que opero? o sea no se puede generar el cambio si el líder no quiere cambiar o no quiere disponerse a los cambios ¿listo? postulado 14 nada hay inmutable asumo la responsabilidad de hacer posible lo que otros creen imposible es decir en la mente del líder de hoy desde que sea algo que no le hace daño a nadie desde que sea algo que no le hace daño a usted ni a su entorno todo eso es posible desde que sea una cosa totalmente aterrizada y posible yo no me imagino por allá en la época cavernícola alguien diciendo no es que el hombre va a volar y se reían ¿no? pero el hombre voló el hombre hoy en día vuela ¿cierto? con diferentes elementos pero el hombre es capaz de volar con un avión con un globo con un helicóptero hasta en ovnis están hablando hoy de que hacen ejercicios de ese tipo postulado número 15 apertura mental muy importante estoy decidido a cambiar pero ese cambio se hace desde el interior por ejemplo cuando tengo la particularidad de hacer ejercicios en reiki imagínese que el reiki se hace con personas con empresas y también se hace con los animales ¿cierto? eso no tiene que ser si yo me cierro a que eso no existe a que eso no pues eso nunca va a suceder ¿cierto? pero si yo miro con ese mundo de la apertura mental de que eso no es ninguna religión ni nada por el estilo sino que eso obedece a un ejercicio que viene de culturas milenarias que lo han desarrollado por miles de años y que cómo será de fuerte eso que aún sigue viviendo y esa rítica cuando más está dando eso porque necesitamos cambiar la energía de la tierra entonces esa apertura mental se da solamente si yo me lo permito ¿listo? postulado número 16 el sentido de la vida mi vida alcanza un nuevo sentido de valor y trascendencia mi vida alcanza un nuevo sentido de valor y trascendencia hoy se habla del valor pero no el valor desde el punto de vista económico sino cuánta experiencia he acumulado para sentirme lo suficientemente valorado por mí mismo y valorado por un entorno que necesita de mí porque es que yo tengo tanta experiencia y me actualizo y estoy en resonancia con el mundo moderno y con lo que viene que genero un valor para esa sociedad y esa sociedad me tiene en cuenta quisiera saber cómo se sienten con estos postulados que hemos compartido muchachos y quisiera saber con qué se va cada uno en el día de hoy en este hermoso ejercicio de compartir con excelente resonancia muchachos quisiera compartir entonces comenzamos con Fabián ¿qué te llevas Fabián? ¿cómo te sentiste? bueno creo que todo muy contento con la posibilidad de tener esta otra asesoría y yo me voy con algo muy importante y es que tenemos que ser líderes de transformación tenemos que buscar la forma de cambiar las cosas sin aporrear a nadie que todos crezcamos dentro de este cambio que todos crezcamos ¿sí? respetando el ser humano como tal y esperando que se cumplan los objetivos me parece que eso es fundamental ¿cuántas personas trabajan con tu empresa Fabián? yo tengo en la parte administrativa somos cuatro y en la parte operativa somos once personas bueno listo Fabián ya sabemos que podemos dialogar cuando lo necesites con mucho gusto yo creo que conozco a Pablo Rodríguez yo lo creo yo creo que trajo en ACET ¿sí? me suena me suena me suena yo en estos momentos trabajo para ACET sí señor entonces tengo personal allá en ACET y de pronto no sé me gustaría hablar con Pablo más adelante me dices perdón yo trabajaba en empresas de ACET no sé si ¿qué era ACET? ¿se entendía ACET? no empresa de ACET yo trabajo con una empresa de ACET ah ya 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 porque es que en ACET en estos momentos ha salido mucho personal del área de IMAZ-B que es donde yo trabajo entonces creí de pronto que fuera allá pero bueno no estamos allá de la orden para cualquier cosa listo Fabián listo Fabián bueno vamos a escuchar a Ray Ray ¿con qué te vas en el día de hoy en la jornada de hoy que tuvimos tercer encuentro de liderazgo ¿con qué te vas? ¿qué te llegó? ¿qué te gustó? ¿qué aprendiste? me gustó todo profe me pareció excelente también estoy de acuerdo en que sí debemos conectarnos con cosas que se hacía antes todos los que usted nombró por ejemplo las conexiones que se perdieron bastante y sí muy de acuerdo en que hoy en día hay que como que aprender y reaprender y reaprender y sí siempre estamos como como en crecimiento por ejemplo este el ser humano olvida mucho y es muy bueno este uno seguir aprendiendo porque uno es constantemente va olvidando las cosas por ejemplo yo hice hace poco un curso de yo trabajé toda la vida en mercadería y hice en estos días un curso en el SENA de 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 ventas y de verdad que todo me lo sabía pero ya todo lo había olvidado algo así no sé si logro que usted me entienda o sea estaba allí pero estaba ya casi olvidado entonces yo sí creo en todo eso que usted dice que hay que como que reconectarse reencontrarse este tomar nuevamente las cosas que el ser humano antes practicaba este y todo eso de los permisos de por ejemplo cuando con la naturaleza todas esas cosas yo estoy muy de acuerdo profe me pareció excelente bueno maravilloso Ray muy amable Pablo Rodríguez ¿con qué te vas? ¿qué te gustó? bueno primero pues me voy con el tema de este o sea recapacitando en este tema de los cambios y se da uno cuenta lo digo personalmente creo que uno a veces está muy apegado a todas las cosas viene como en una rutina y una rutina y no ve lo que está al frente no ve uno más allá de lo que está haciendo por ejemplo ahorita listo se terminó el trabajo en la empresa donde estaba pero veo que también para mí fue un beneficio ¿por qué? porque me va a dar la posibilidad de conocer más grupos conocer otro ámbito laboral ahorita por ejemplo tengo la posibilidad de estar en este curso antes no tenía tiempo para hacerlo ahorita tuve el tiempo ahora en el tema de cambios tanto laboralmente como personalmente por ejemplo me tocó enfrentar casos yo manejaba personal que trabajaba en alturas y era personal que estaba acostumbrado a hacerlo de una manera antigua de una manera insegura y que bueno es lograr compartir todos estos cambios todas estas actualizaciones con todas las personas que trabajan con uno primero pues porque puede ser seguridad para ellos aprendizaje tanto para ellos como para uno entonces ahorita en este tema de pandemia que a todo el mundo le tocó reinventarse salió a relucir el tema del e-commerce todo el tema de plataformas de todo es muy bueno empezar a a evaluar todos esos temas no verlo como una dificultad sino verlo como un tema a favor entonces que bueno todo este tema de hablar de cambios correcto no se les olvide que hay de ladito algo que se llama la revolución industrial 4.0 y hay otros países que ya están desarrollando la 5.0 ahí les dejo para que investiguen un poquito sobre eso yo soy uno de los expositores nacionales del SENA de esos temas pero pues obviamente no es el tema que estamos acá reunidos pero hace parte de todo líder conocer sobre la revolución industrial 4.0 que es eso porque se da que otras revoluciones han habido y como que también es un poquito eso de la revolución 5.0 ¿listo? para que lo tengamos en cuenta porque es que las empresas se están moviendo hacia allá hacia el tema de la revolución industrial 4.0 y lo están implementando para que lo tengamos en cuenta es muy importante eso muchas gracias Pablo Daniel Becerra si señor cuéntanos ¿cómo te sentiste hoy? ¿con qué te vas? me sentí excelente pero la verdad me quedan muchas cosas como todos escuchamos sabemos conocemos que el mundo está en constante movimiento no nos puede quedar solamente con lo poquito con lo poquito que sabemos porque en realidad no sabemos nada y necesitamos ir conociendo necesitamos ir investigando superando avanzando haciendo preguntas que puedo cambiar en que puedo mejorar tratar de estar siempre lo más informado posible como usted lo acabo de decir son cambios son cambios informaciones que debemos hacer y no verlas tanto como como un enemigo por decirlo así sino más bien como una meta para cada uno para cada quien y eso la verdad me agradó esta charla me agradó esta clase la de hoy y voy con eso voy con una idea más clara una idea más establecida en el futuro y en mi vida como tal Daniel con quien tienes el próximo partido y en donde van a jugar el próximo partido es en Barranquilla contra el Barranquilla pero para ese partido lamentablemente no voy pues me quedo bueno bueno Daniel como van en la tabla de posiciones Daniel actualmente vamos de líder liderando la tabla están en el grupo A cierto no actualmente no hay grupos simplemente hay un todos contra todos y vamos de líderes en una tabla en general en una tabla en general bueno bien Daniel es un gusto poderte servir muchas gracias a ver cuéntanos John John Uribe con qué te vas qué te sonó qué te gustó buenas profe sí me voy con con el tema pues dos temas importantes uno el tema de la pasión del liderazgo que es importante lo que usted mencionó profe de que la gente con que a que servimos y la gente que trabaja nuestro equipo siempre tiene que crecer eso es importantísimo y es una labor fundamental de nosotros los líderes que las personas crezcan pues y y vayan creciendo tanto personal y profesionalmente y las recomendaciones las 10 recomendaciones que nos dan el link pues es una de las cosas que más nos queda es el tema del cambio realmente realmente los líderes tenemos que estar actualizándonos constantemente realmente las las generaciones que están saliendo a trabajar ahora milenias centenias no se pueden manejar los líderes no pueden manejar de la misma forma que manejamos a un baby boomers o a un millenials entonces realmente tenemos eso nos obliga pues a los líderes a estar en constante actualización y una de las cosas que me que estoy practicando mucho y las menciono entre las 10 cosas del tema de la meditación que antes yo creo que 5 o 10 años tú hablabas de eso y un líder hablaba de eso en una organización y decían que estaba loco o que estaba fumando y hoy en día pues está está en en gran parte de grandes culturas de liderazgo empresariales en Estados Unidos y en el mundo entonces si debemos estar actualizándonos porque el mundo va cambiando los mercados van cambiando la gente que realmente son los que hacemos negocio no no empresa con empresa ni business to business ni business to business sino realmente es personas con personas y es lo que más es el recurso que más debemos cuidar cuando uno gracias por tu aporte cuando uno lee a Peter Drucker que es el padre de la administración moderna uno lee a Peter Drucker encuentra que él hablaba de la famosa aldea global que íbamos a llegar en su famoso libro administración para el futuro entonces él hablaba lo que estamos viviendo ya hace como 10-15 años que es la aldea global es decir que la persona no tiene que conocer sobre su región sino de todo el planeta y cuando habla de todo el planeta uno debe conocer e impregnarse de todas las todas las culturas de la faz de la tierra y volverse muy holístico ¿cierto? holístico en el sentido de que me apropio de lo que vale la pena de lo que sirve cuando uno encuentra cosas como esas que les he dicho en la noche de hoy de 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 Feng Shui de chakras de de energía de potencial de pedir permiso para subir una montaña de entrar a una empresa y con con la meditación hacer que se abran esos campos energéticos y todo eso cuento ¿cierto? de la fe ¿cierto? que no son doctrinas religiosas sino son elementos de desarrollo energético para que haya una armonía con el cosmos ¿cierto? que repito no es una religión sino que amplía esa cosmovisión para generar excelentes resultados desde la resonancia de uno mismo con su propio ser y con lo que lo rodea entonces uno está haciendo que la calidad de vida de uno y de la empresa y de los trabajadores se eleve que es la función principal de un líder hacer que la gente que trabaja con uno se sienta cada vez más cada vez mejor ¿listo? entonces muy bien por tu aporte John Felipe Fierro ya Felipe Fierro Felipe Felipe bueno Pablo Pablo sí profe ¿ya participaste Pablo? sí sí señor sí señor ya participaste Daniel Becerra ya participó Rai listo entonces aquí Paula Acosto Paula Acosto Paula sí buenas tardes ¿cómo están? buenas tardes Paula sé que llegaste un poquito tarde pero de lo que alcanzaste a escuchar que yo sé que vas a ver mañana la grabación ¿consideras que te llamó la atención de lo poquito mucho que alcanzaste a escuchar? sí qué pena es que estaba en horario laboral y pude conectarme hasta después de las seis pero de pronto escuchando estos diez minuticos hablar a mis compañeros a mi compañera no sé entiendo de pronto el tema de abrirnos a la posibilidad del conocimiento de la actualización de pronto estos cursos de formación que nos ayudan a abrir un poco más la mente y digamos que he trabajado con las actividades uno y dos y me he dado cuenta que sí es un conocete a ti mismo de cierta forma porque lo invita a uno mucho a reflexionar acerca de lo que es y de lo que puede llegar a hacer entonces no sé me ha parecido muy interesante bueno Paula a propósito cuéntanos un poquito de ti dónde te encuentras a qué te dedicas en tu presentación yo soy de la ciudad de Sogamoso Boyacá soy ingeniera de transporte y vías y trabajo con una empresa de Bogotá que hace proyectos de pavimentación pero pues en este momento estoy trabajando desde casa correcto tú ya habías participado en otra sesión en línea yo me acuerdo muy bien sí la de bienvenida sí correcto entonces ¿tienes alguna dificultad con plataforma o te encuentras tranquila? yo ya he realizado cursos en territorio ya realicé un curso de seguridad y salud en el trabajo he realizado también cursos de inglés entonces pues siento que estoy familiarizada con la plataforma muchas gracias bien muchachos entonces en este orden de ideas y sin tener más preguntas por parte de ustedes y sentirse ustedes muy tranquilos con lo que hemos hecho en el día de hoy creciendo acuérdense que el curso no se hace para el certificado el certificado es lo de menos lo más importante es que las cosas que se que se comparten acá con mucho cariño nos queden como una huella allá en nuestro interior para transformarnos y ser mejores cada día ojalá poder contagiar de esa buena vibra a muchísimas personas que nos rodean a ustedes muchísimas gracias y mañana quedará entonces la la sesión en línea grabada en el sistema y por correo electrónico las personitas que estén interesadas en que yo les envíe el enlace que vimos de los de los de los el enlace que vimos ahorita me dicen y yo se los comparto por whatsapp con mucho gusto pero me escriben por favor para poderlos compartir ¿listo? ¿listo muchachos? no alcanzamos el tiempo no nos da porque el video pues duraba 21 minutos era muy largo entonces yo lo resumí con el texto que estuvimos compartiendo ¿listo? listo Fabián un abrazo para todos muchísimas gracias y feliz tarde para todos excelente energía por favor listo profe muchísimas gracias profe hasta luego gracias a ustedes muy amables compañeros buenas noches para